Hola, ¿qué tal? Aquí ya hemos hablado sobre aspectos que conviene tener en cuenta cuando se visita a una persona mayor enferma. Hoy nos centraremos en la comunicación. La perspectiva de que a un paciente le quede poco tiempo de vida puede ser inquietante. La gran pregunta es si hablar de la enfermedad o tratar de ignorarla. El mejor consejo es ser uno mismo, pero estar abierto a hablar de lo que el enfermo quiera. La mayoría de las personas dan pistas sobre la conversación que prefieren tener. Puede ser difícil ignorar la enfermedad por completo, así como sólo hablar de la dolencia en cuestión y su progresión. Mejor que lleve la iniciativa el paciente. En general, a todos nos preocupa decir algo desacertado y disgustar a otros, sobre todo si está agonizante. Lo cierto es que no hay palabras especiales para hablar con enfermos muy graves. No hay nada malo en hablar del día que uno lleva, de una película o libro que nos haya gustado o hasta de la nueva frutería de la esquina. Si uno se impone a hablar sólo de lo que sea lo bastante importante como para mencionarlo, es posible que no digamos nada en absoluto. Se puede pensar en lo que se habría hablado antes de que a la persona le diagnosticaran la enfermedad y empezar por ahí. Si eso no ayuda, decir, siento mucho que tengas que pasar por esto, servirá para iniciar un diálogo. Tal vez sea algo tenso al principio, pero seguramente la incomodidad irá desapareciendo con la charla. Por querer proteger al paciente, muchos dudan a la hora de hablar de la gravedad de su afección. Aunque puede parecer una buena idea proteger al enfermo de la tristeza y la preocupación, evitar el asunto de la enfermedad puede hacerlo sentir muy solo. Si la persona plantea temores sobre el futuro, es bueno reconocerlos y fomentar la conversación. En lugar de cambiar de tema o decir que no se preocupe, se puede probar con cuéntame más sobre eso. Esto favorecerá seguramente la comunicación. A veces las parejas se protegen mutuamente de sus preocupaciones intentando no aumentar la carga del otro. Sin embargo, en una relación cercana es probable que las dos personas tengan inquietudes similares sobre lo que pasará cuando el otro falte y encuentran un gran alivio en saber que están pasando por retos emocionales similares. En lugar de angustiarse mutuamente, pueden descubrir que a través de una conversación abierta son capaces de apoyarse el uno al otro. Aunque hay que tratar de ser uno mismo junto al lecho del enfermo, conviene ser sensibles a las dificultades a las que se enfrenta la persona. Es mejor mantener ciertas discusiones lejos de la cabecera de la cama. Por ejemplo, puede haber tensión entre los miembros de la familia cuando hablan sobre lo que la muerte significará para ellos o cómo será la vida cuando se vaya. Si los acompañantes discuten o están muy en desacuerdo entre sí sobre un tema, deberían plantearse mantener estos debates fuera del alcance del paciente, ya que pueden añadirle un estrés innecesario. Sin embargo, si en esa familia siempre se han mantenido discusiones intensas al reunirse, cambiar la pauta habitual puede hacer que la persona se sienta excluida o más aislada. Una buena idea es consultárselo. Se puede decir algo como, estamos hablando de sentimientos muy intensos, no queremos agobiarte con esto, pero tampoco queremos excluirte si quieres participar. Si decide participar, conviene recordar que las discusiones difíciles pueden requerir una energía de la que tal vez no disponga el enfermo. Tendemos a alejar la conversación de los temas que nos incomodan. Sabiendo esto, es preferible dejar que la persona controle el rumbo de la charla y estar atentos a las indirectas que indican que ya no quiere seguir hablando. Pueden decir cosas como, me siento cansado o creo que me gustaría descansar ahora. No todo el mundo será capaz de expresar cómo vive su enfermedad. No deberíamos presionar a nadie para que lo haga. Alguien que agoniza puede querer hablar de lo que ha visto o logrado en su vida. Escuchar sin perder detalle transmite la idea de que sus palabras siguen teniendo valor y de que la gente sigue preocupándose por ella. A veces, las palabras o su significado pueden ser dudosos, ante lo cual se puede decir algo como, intento entender pero me cuesta, para que la persona sepa que uno se preocupa por escucharla. Si se frustra porque no la comprendemos, se puede hablar del asunto más adelante cuando las cosas pueden estar más claras después de haber hablado con quienes pueden dar las explicaciones necesarias. A veces, los pacientes muy enfermos pueden hacer comentarios sobre cosas que ven en la habitación que no están realmente allí. Pueden hablar sobre alucinaciones. Si no le molestan, no hay por qué corregir señalando de forma brusca que no hay nada allí. Otras veces, un moribundo se refiere a otros que ya han muerto y dice cosas como, mi madre me está esperando. En tales casos, es mejor reconocer esto con palabras de apoyo en lugar de cuestionar a la persona. Sin embargo, es importante informar al médico si la confusión aumenta, ya que a veces se puede tratar y aliviar. Una enfermedad grave, a medida que avanza, puede causar confusión. Tal vez traer relojes o calendarios ayude al enfermo a orientarse, pero éste puede seguir sin estar seguro de dónde está o de quiénes son los visitantes. Incluso si se trata de sus hijos o la pareja de toda la vida. Esto puede ser muy difícil para los acompañantes, porque sentirán como si ya se hubiera ido antes incluso de haberlo hecho. Si es posible, se debe intentar tranquilizar al enfermo y decirle que todo va bien. En última instancia, se puede seguir apoyando y conversando con él, aunque no nos reconozca. Normalmente, los visitantes pueden saber cómo se siente el enfermo observando su rostro o su lenguaje corporal. Si parece ansioso o incómodo, no hace falta esperar a que lo diga para darse por enterados y tranquilizarlo. ¿Cómo estás? Hoy pareces diferente. Podría ser una forma de acercarse a un paciente que parece agobiado y necesita apoyo. Hay personas que necesitan que las conforte cuando notan que no les queda mucho tiempo. Decir algo como te vamos a echar mucho de menos, pero estaremos bien, puede dar serenidad y ayudar a aceptar mejor la dura realidad. A veces, la persona moribunda puede sentir que es el pegamento que mantiene unida a la familia. O siente que no puede morir porque espera que un miembro de la familia vuelva a casa algún día. Hacerles saber que la familia mantendrá sus lazos puede proporcionar el sosiego necesario y cierta paz. También se da el caso de que, al final, el paciente pierde la conciencia. La familia y los amigos deben sentirse libres para hablar con la persona moribunda. No solo porque nadie puede estar seguro de que las palabras se oigan o no, sino porque el hecho de pronunciarlas puede proporcionar alivio a quien desea despedirse. A propósito, ya va siendo hora de despedirme. Espero que esta información ayude a hacer más llevadero ese duro trance. Un fuerte abrazo y muchas gracias.